Deja que la vida te sonría No pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol, levanta tu voz Deja que te atrape la ilusión Déjate llorar y ábrate a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el riego Déjate el amor de razón de ser Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir buen alimento Déjate tu mano de su abrigo Haz de la amistad tu propio nido Tu fe levantará el vuelo para andar Para tener algo que contar Déjate llorar y ábrate a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el viento Deja que el amor de razón de ser Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir buen alimento Deja de llorar y aprende a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el viento No te dejes vencer y mira lo que ayer ¡Vamos! ¡Vamos!